¡Hola a todos chavales! Yo soy Davey Y hoy vamos a hacer una cosa que no va a tener sentido Porque voy a subir a Kit a rango 30 En supervivencia Como ya sabéis, supervivencia en copas altas da muchísimo asco Porque está lleno de teamers, de camperos Y hay veces que te encuentras partidas en las que 8 personas están girando todo el rato Recargándose las ultis entre ellos Y o te unes a hacer team o no puedes ganar Es una cosa horrible, de hecho ese es uno de los motivos Por el cual no me gusta subir los brawlers que tengo Muy altos, porque al final si quiero jugar supervivencia No puedo por la gente que está en copas altas Lo vais a ver en este vídeo, lo difícil que es Ganar una partida sin hacer team, porque nosotros No vamos a hacer team ni una sola vez Voy a ir como un lobo solitario y mi objetivo Es llegar a las mil copas con Kit Llegar al rango 30, como digo solo jugando Supervivencia, enfrentándome a los teamers No sé que va a pasar, pero yo confío Y antes de nada os recuerdo que el 4 de enero llegan Los nuevos pases de batalla, el pase de batalla normal Y el pase de batalla plus a Brawl Stars Y os quería recordar que si vais a comprar Alguno de los dos nuevos pases de batalla, a ver que tal están Porque esto es algo nuevo en el juego Os agradecería muchísimo que utilicéis el código Godake en la tienda de Brawl Stars, que ya sabéis que se quita Cada 7 días, así que si lo vais a comprar Confirmad que lo tenéis puesto, y como ya sabéis es un Gran apoyo que me podéis dar a mí y al contenido que Hacemos en el canal, así que muchísimas gracias a todos De verdad, falta poco para ver esos nuevos Pases, pero ahora sí, gente Oficialmente tenemos a Kit a 916 Copas con una racha de 10 Porque si nos vamos al registro de batalla, fijaros Lo que he hecho, o sea, primer puesto, primer puesto, a veces quedaba En quinto, porque mirad, mirad cuántas series, tío Quinto puesto, primer puesto, o sea, llevamos Una locura de partidas, la verdad, no sé si ahora De repente vamos a perder, espero que no, pero como Digo, vamos muy bien, quiero aprovechar esta racha De 10, y vamos a seguir jugando, no paro, eh O sea, por favor, hay que estar muy focus ahora Y conseguir muchas cajas al inicio, sobre todo Madre mía, chaval, estoy tenso, eh 925 copas ya Que tenemos y estamos en supervivencia, vamos a conseguir Esto rápido, pero muy rápido, viene una Shelly, por favor, no, 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 Shelly no, Shelly no Vamos por aquí, vamos a ir hacia el centro, de hecho Si consigo estas cajas de aquí, lo tenemos, eh, por favor Estas dos cajitas, solo estas, solo estas, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, o no sé yo, eh, no sé yo No sé yo, no sé yo, no sé yo No sé yo, no sé yo, no sé yo Uuuuh, a ver, tengo tres, vale, bien Lo malo es que he gastado la ulti, he gastado un gadget también Cosa que no me gusta, pero al menos tenemos ya tres Buah, el kit que tiene cinco va a ganar, el kit que tiene cinco Ay, la madre con ese hombre, tú Es que va a ganar 100%, necesito tener yo también Un par de cajas, que no sé si la gente va a estar por aquí Cuidado, por favor, que no haya camperos Y ahora la cosa es, vale, están por aquí peleándose los dos Bien, ¿qué pasa? Que yo ahora, sin que nadie se lo espere Cuando terminen de pelear ¡Pup, pup! ¡Vale, vale, salto! ¡Eso es! ¡Vale, bien! Madre mía, madre mía, ahora vamos a por el otro, eh, vamos a por el otro Sin que me vea, sin que me vea, vamos, vamos, vamos Me acerco, ay, no, no llego, no llego, pero me meto aquí Vale, 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 y ahora nos metemos a por este, eso es ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Vale, vale, vale! Bien, tenemos cinco, cuarto puesto Madre mía, tú lo que le acabamos de hacer, cuidado con el kit No, no, ese kit no, tío Si ese kit nos atrapa, hemos perdido, o sea, tiene seis No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, tiene nueve, eh Tiene nueve, a ver, hay una posibilidad, hay una posibilidad De que, perdón, madre mía, madre mía No te puedo creer, lo que acaba de pasar aquí Madre de Cristo, madre de Cristo, no me ve, no me ve Ay, pero es que tiene nueve, me va a ganar, tío No te puedo creer, a no ser que yo ahora le vea por aquí ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vale, vale, vale, vale! Bien, 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 bien Primer puesto, ocho copas más cinco Que nos dan, ahí está, tú, 938, eh Subiendo en supervivencia, tío ¿Qué está siendo esto? Llevamos una racha de 12 victorias Con Kit, madre mía, por favor, vamos a pasar A las 950 si ganamos esta partida Madre mía, chaval, vale, tenemos dos Shelys Vamos al centro, siempre al centro, eh, siempre Si me encuentro una caja de camino, pues igual la conseguimos A no ser que la Shely me moleste Cosa que no tiene pinta, no tiene pinta, me va a dar tiempo Vale, me la llevo, y vamos ahora por estas dos Hay dos aquí, eh, ah, no, hay una solo, no, no, no No, no, no te puedo creer, no te puedo creer No te puedo creer, bueno, mira, una al menos está bien Tenemos dos en total, pero claro, la cosa, no, no Que Kit no salta por mí, por favor Por favor, vale, es que le he visto hacerse invisible Y digo, verás tú, lo bueno es que ahora tenemos, vale, vamos a hacerse Invisibles, voy a hacer como que me iba hacia arriba, pero en realidad En realidad, vale, vale, no, no Me vio, tío, me vio Vale, 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 aguantamos, aguantamos, no pasa nada Vamos a romper esto porque me apetece, y tío, el Dynamite Es que nos lo tenemos que cargar al Dynamite, tío Buah, chaval, vale, vamos a hacer una cosa que va a ser esperar un poco Por esta zona, dime que no hay camperos aquí No tiene pinta, vale, vamos a aguantar un poco por esta zona Revisando los arbustos, a ver si hay algún campero Que como venga una Selly disparando con la ulti voy a morir Pero bueno, parece que no hay nadie escondido por aquí Vale, aquí no hay nadie tampoco Esta zona está despejada, bien, bien Estos puntitos los rompo siempre que los veo Y vamos con cuidado por aquí, lo malo es que Buah, la Selly tiene 4 de energía A ver, la Selly sí que no se la puede liar en algún momento, voy a hacer como que Se vaya hacia el centro, a ver si la alejo un poco Por favor, y vamos con cuidado por ahí, abajo derecha A ver, abajo derecha es posible que haya un campero Es posible, lo que pasa, ay, Dios mío, ese kit, madre mía Ese kit, tío, va a destrozar a todo el mundo, tío Mira, atención, arriba a la izquierda, kit, ahí está Invisible, y vamos a investigar esta zona de aquí Que no sé si va a haber alguien, vale, parece que no hay nadie Parece que no hay nadie, bien, y ahora hacemos una cosa, vamos a aguantar, eh Que venga, que venga el Edgar, que venga el Edgar, se va a esconder aquí 100% el Edgar, eh, 100% bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Que acaba de pasar, tío Que acaba de pasar, he perdido la racha Vale, 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 bueno, menos mal Fua, tú, qué tenso está esto, eh, qué tenso está Esto, tío, madre mía, por favor, y ahora tenemos 5 Selly, 5 Selly, 2 primos Otro kit y un booster, madre mía, y tenemos Escúchame, si consigo estos 3, si consigo estos 3 Uy, sí, 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 eh, empezamos muy bien Empezamos muy bien, corre, 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 corre Vale, me llevo estos 2 y me llevo este, lo tenemos Empezamos con 3, madre mía, y espérate que no te... Como consigas estos 2, he ganado, eh, he ganado, he ganado la partida No me lo puedo creer, no me lo puedo creer que acaba de ganar la partida de esta manera No me lo puedo creer, acabo de ganar, eh, o sea Teniendo 6, he ganado, ya está, ya está, GG GG, y espérate que consigo uno más, si consigo uno más Lo tenemos, ya está, no, no, que ya está, que he ganado, que he ganado O sea, no me pueden ganar ya, no me pueden ganar ya, tengo 8 No puede ser, tío, esto es una locura No tiene sentido, eh, no tiene sentido, vamos por aquí Destruimos a la Selly, madre de Dios Espérate que me hago a todos, eh, me hago a todos ¿Dónde está la Selly? Mira, la Selly que falta, está por aquí Vale, vamos con cuidado porque igual, capaz que me la lía Capaz que me la lía, vale, vale, vamos por aquí Eso es, siguiente Selly fuera, ya está Madre mía, no tiene sentido esto de aquí Te super fel, madre de... ¡No, no, 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 no Vale, 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 bien No me la puedo jugar tampoco, eh, no me la puedo jugar de esta manera Porque es que en verdad, si viene una Selly con ulti también me puede destrozar Atención a lo siguiente porque vamos a ir a por El primo, no le ha dado tiempo a escapar Lo siento mucho, primo, madre de Dios Y ahora otra Selly, eh, la Selly esta que va a escapar por arriba ¡Uy, uy, 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 me la ha liado! Ey, buena esquivada por parte de la Selly, pero lo siento mucho Porque no te escapas de la segunda ulti, eh, ya De la primera te puedes escapar, pero de la segunda no, eh De la segunda ya no te escapas, lo siento Madre de Dios, que... ¡Uy, Dios! ¡Ey, ey, 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 ey! Vale, vas a saltar, vas a saltar, eso es Pero no ha dado tiempo, ya está, qué loco, tú se la ha liado también Vale, terminamos, lo tenemos, lo siento mucho Kit, 16 de energía que he tenido, tío Madre mía, en 950, tenemos 950 ¡Exactas! ¡Nos faltan 50 para las mil! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Rango 29 y tenemos 13 de racha Madre de Dios bendito, eh, madre de Dios A ver, tenemos que seguir jugando bien Buah, imponen respeto los Cordelius, eh, pero bueno Tenemos que seguir jugando bien, vamos a ir por abajo, que abajo A ver, habrá alguna cajita, tenemos dos, de hecho Tenemos tres, ay, madre, ¿la conseguimos? Yo creo que sí, ¿no? No, 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 Selly, tú fuera Selly, tú fuera, por favor, que esta cajita es mía Esta cajita es mía, Selly, no Selly, no, 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 vale, me llevo esta La siguiente también me la voy a llevar, vamos, vamos Un tirito, vale, tenemos dos, con esto empezamos Bien, o sea, podríamos empezar mejor, eso sí que es verdad Pero bueno, empezamos bien y ya está, no me lo puedo creer Lo que va a pasar aquí, ay, lo siento mucho Mico, buah, tú, vale, tenemos tres Estamos de momento octavos, mínimo quiero un Quinto puesto para no perder la racha, se puede conseguir Eh, se puede conseguir, pero claro, vamos a ir con cuidado La Selly esta, a ver, la Selly esta me puede reventar No me la quiero jugar tanto, eh, no me la puedo jugar Estoy en 950 copas, o sea, puede pasar Cualquier cosa en cualquier momento Y yo de momento aguanto, por aquí parece que no hay camperos Hay un spray en esta zona, pero creo que no hay Nadie esperando por aquí, vale Zona despejada, lo mismo, aquí también Aquí también, aquí también, vale Madre de Dios, eh, madre de Dios, séptimo puesto De momento, vale, a ver, no lo estamos haciendo mal Eh, un mico, cuidado con el mico, que no venga el mico Por mí, eh, lo que pasa es que claro, como me enfrento yo A las Selly's ahora mismo, es que no puedo, madre mía Tío, madre mía, tío, es que, a ver, estoy en un punto De la partida un tanto complicado, eso sí que es verdad Lo único que puedo hacer ahora es aguantar, gente, porque es que Yo ni puedo ir a por una Selly como un loco O a por algo que hay aquí, un Cordelius Ay, Dios mío, ay, Dios mío, vale, no hay nadie, no hay nadie Vamos a hacer una cosa que va a ser investigar esta zona de aquí, porque va a haber un Campero, tampoco, que raro Esto, ¿no? Es curioso, eh, vale, de momento Voy a aguantar la posición aquí un poquito hasta que venga La tormenta, yo quiero un quinto puesto, vamos a aguantar Por esta zona, nos alejamos, por aquí, creo que ni nadie Uy, las Selly, las Selly, tío, están haciendo team Todos, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué están haciendo Team todos, por favor? No puede ser Las Selly se están haciendo team, tío, no te puedo creer Es que no te puedo creer, por favor, quiero un quinto puesto al menos Es que no puedo hacer nada, por favor, no, Mico, Mico Mico, Mico, Mico está por abajo, se está peleando contra las Selly No sé qué va a pasar ahí, es que no lo veo, se pelean, se pelean Bueno, bueno, madre mía, no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado, madre de Cristo, madre de Cristo Aguantamos por aquí, faltan tres, no, no, no No, 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 no Cómo me ha matado, la tormenta, tío Ay, la tormenta, pero he quedado, buah, he quedado cuarto Pero claro, es una copa más cinco, vale, vale Ay, podría haber quedado tercero, tío Es que ya veis que se complica, o sea, no es tan fácil Depende mucho de los broles del inicio que tenemos ahora Es que está lleno de Selly Hay seis Selly en la partida Y un Cordelius, también había un Edgar, no, tío Vale, vamos a hacer una cosa, conseguimos esto rápido Por favor, vale, 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 vale No sé si me va a dar tiempo de ir al centro, eh, me gustaría ir al centro Quiero esas dos cajas, esas dos cajas tienen mi nombre, eh Las de la derecha, las de la derecha, sí, 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 sí Lo tenemos, eh, lo tenemos, vale, vale, aguantamos, aguantamos Lo tenemos, lo tenemos, vale, tenemos tres Estamos muy bien, estamos muy bien y espérate que tengamos cuatro No me lo puedo creer, tenemos cuatro, vale Ojito lo que acabamos de hacer, puede que tengamos cinco en esta partida Puede ser que tengamos cinco en la partida No te po- ya está, hemos ganado, o sea, si consigo A ver, me falta en realidad una o dos más Para conseguir hacerlo de las ultis con kit, lo que pasa es que A ver dónde consigo un cubito más, voy a hacer una cosa que va a ser Para que no se lo esperen ir por aquí, no hay campero Por aquí tampoco, vale Pero estas zonas sí que son peligrosas, eh Aquí puede que haya alguien, aquí puede que haya también otro Porque yo he visto por aquí una Sheli que se ha metido por algún lado Que no sé dónde está ahora mismo, la verdad Ah, está ahí, está ahí, está ahí, la he visto, la he visto La he visto, Sheli, no, Sheli, no, ¿qué estabas haciendo, Sheli? Sheli, no, por favor, por favor, no Lo siento mucho, Sheli, eh, hasta luego Vale, con esto tenemos seis y ahora sí Podemos ir a por la gente más tranquilamente Que por cierto, no sé quiénes faltan, pero mira, tenemos una Es que faltan Sheli solamente, mira esto, tío Faltan Sheli, creo que necesito siete para hacer Las ultis perfectas, porque a lo mejor con seis Tienen un segundo o un microsegundo Para dispararme, y la podemos liar, eh, sobre todo si son Shelis, que de hecho están haciendo team, así que a ver No sé qué es peor, mira, están haciendo team todos, tío ¿Qué me estás contando, por favor? Están haciendo team Todas las Shelis que hay por aquí están haciendo team Lo que pasa es que yo ahora, a ver, podemos hacer una cosa que va a ser Hacer Sheli invisible, vamos a ir por aquí arriba La Sheli esta, le damos un tiro, me va a tirar la ulti Porque se asusta, o no, o no, eh, ¿qué está pasando? No, 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 me alejo un momento Sé que podría haber tirado la ulti a la Sheli, pero es que no me fío nada No me fío nada, por favor, quiero aguantar por esta zona De hecho, voy a hacerme el invisible para que la Sheli no me vea Y ahora sí, vamos a por ella, vale, 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 ahora sí, con calma No lo quería hacer antes, por si acaso, porque yo que sé Imagínate que luego viene la otra Sheli y me revienta No me la quería jugar, y por cierto, el Edgar va a saltar a por mí Es un Edgar lo que falta, ¿no? No sé qué falta exactamente Me hace el invisible para que empiece a disparar o no Es que no sé quién falta en el medio, tío, ¿quién falta en el medio? Madre mía, es una Sheli, es una Sheli No sé quién falta ahí, hasta que no sepa dónde está Lo siento, Sheli, lo siento, Sheli Ya está, ya está, primer puesto, primer puesto ¡Primer puesto, vámonos! Madre de Cristo, eh, madre de Cristo, por favor, lo que está pasando Madre por... ¿Cuánto tenemos? 969 Va a ser el primer rango 30 de mi vida Que subo en supervivencia Llevamos una racha de 15 victorias Y escúchame Hola Hola Ey, 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 ey Estoy reiniciando el juego, estoy reiniciando el juego No te puedo creer, no te puedo creer, no se me abre el juego No se me abre el juego, tío, no te puedo creer Por favor, por favor, eh Como haya... Como me hayan matado No te puedo creer, eh No, no es real, no es real, no es real ¡No es real! ¡Acabo de perder la racha, tío! ¿Pero qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Tú, ¿qué me estás contando? No, ¿qué me estás contando, tío? No, es que esto no funciona así Esto no funciona así Esto no funciona así, tío Acabo de perder la racha porque no se me ha metido en el juego No sé ni qué puesto he quedado ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿La habéis visto? No te puedo creer Es que no te puedo creer, es que no te puedo creer, tío Es que no te puedo creer Mira, voy a ir como un loco al centro Voy a ir como un loco al centro ¿Qué manera? ¿Qué manera de querer fastidiar las cosas, tío? Es que no es ni medio normal esto, eh No es ni medio normal, tío Es que ya, es que ya Ahora estoy desconcentrado, nervioso Estoy con rabia Me han quitado una racha de 15 No puedo más, tío Es que no, no Así no van las cosas Por favor Es que de verdad Bueno, tío, bueno, tío Bueno, tío Yo ya tengo uno de energía La gente está haciendo team Voy a perder más copas, tío Voy a perder más copas Por favor, me hago invisible ¿Aquí hay alguien? Aquí no hay nadie Aquí tampoco Qué raro Madre de cristo, tío Es que no me apetece ya jugar esta partida De verdad os lo digo, eh Es que es una cosa Me han visto, me han visto, me han visto Es una cosa esto ya Bueno, ahora me van a disparar Vale, me han visto que me voy por aquí Pero me voy a este lado Están haciendo team todo el rato Por aquí hay alguien 100%, es que hay alguien abajo, tío Oh, mira Viene un Cordelius ¿Viene un Cordelius por aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Cordelius? Ay, 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 aquí viene, aquí viene, aquí viene Se va por arriba, se va por arriba Se va por abajo No sé para dónde va ¿Para el medio? Madre de Dios, madre de Dios Pip, pip, le esquivo esto Vale, vale, vale Aguantamos, aguantamos No te puedo creer, no te puedo creer No te puedo creer, no te puedo creer Vale, vale No te puedo creer No te puedo creer, tío Es que esto es una cosa Ahora, menos 10 copas Menos 10 copas Es que menos 10 Es que me, es que tío Lo que, lo que acaba de pasar Lo que acaba de pasar, tío No puedo más, no puedo más Es que no puedo más Llevaba una racha de 15 Llevaba que no paraba Vale, vale, vale Estamos remontando Estamos remontando, tío Lo malo es que ahora Tenemos nuevo mapa Tenemos nuevo mapa ¿Cómo es? Vale, no está mal Puf, puf Madre de Dios 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 Y bueno, gente Tras tanto tiempo jugando otra vez con Kit Lo tenemos a 22 copas del rango 30 Llevamos una racha de 7 victorias Y si en las dos siguientes partidas Quedamos en primer puesto Lo tenemos Así que, por favor Muchísima concentración Sobre todo conseguir las cajitas al inicio Y tenemos Escúchame ¿Puede que lleguemos a tener 3 al inicio? O sea, me refiero No estoy viendo a nadie por aquí ¿Me llevo esta tranquilamente? Ay, madre No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, me la llevo rápido Llevamos 2 Con esta es la tercera Tenemos ya la ulti recargada Madre de Dios Madre de Dios Tenemos 3 La rosa esta No creo que me moleste Seguramente se vaya Ahí está, por abajo Me llevo esta también Por favor Por favor, la necesito Vale, 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 vale No me lo puedo creer Tenemos 5 Escúchame, esto es primer puesto Esto es primer puesto De hecho, vamos a hacer una cosa Que va a ser ir invisibles por aquí Que no me vea nadie Vamos a ir a por el corderio Y hacemos pum, pum, pum Vale, no, no, no No me lo puedo creer Creo que ha habido una garra Que no le he dado Porque me ha metido En el mundo de las sombras Madre de Dios Lo que acabo de ver aquí De hecho, vamos a hacer así Volvemos a por él Es que no paro, eh No paro Vamos por aquí arriba De hecho, nos podríamos Incluso lanzar tranquilamente Me lo cargo, eso es Y ahora que tenemos 6 de energía Podríamos hacer las ultis infinitas, eh Esto puede ser partida Pero de verdad Esto da un asco Fijaros que está todo lleno De timers, de camperos Es una locura, tío Es que mira Sobre todo los timers O sea, los camperos al final Se puede llegar incluso a entender Porque es que estás metido ahí Y bueno, al menos aguantas Pero lo de los timers da un asco Lo de los timers da un asco Recargando las ultis Yo no puedo, yo no puedo con eso, eh De verdad, yo no puedo con eso De hecho, vamos a hacer así Pum, pum Hasta luego el mico Y esto es partida Lo siento muchísimo Pero esto es partidita Que nos vamos a llevar Vamos, vamos Otro tiro que vuela Vamos a por la Selly Vamos a por la Selly La Selly no puede hacer nada Hasta luego la Selly también Tenemos tercer puesto Con esto va a ser el segundo puesto Vamos a por el surge Pum, pum Vale, eso es Y ya está Madre de Dios Me hago invisible No, 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 no No quiero eso Lo siento mucho, señora Selly Esto es primer puesto Nos queda una partida Vamos con cuidado Espérate, voy a esperar a que salga Eso es Y vamos a tirarnos a por ella Lo quiero hacer seguro Así que voy a acercarme mucho Y ya Pero si es que se mete ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Que se está metiendo en la tormenta? Madre de Dios Madre de Dios Lo que estoy observando Madre de Dios Claro, es que se está metiendo para allá Para intentar esquivarme Pero que no, que no, que no Primer puesto que nos llevamos con Kit Y esto significa que estamos a 991 Oh, madre mía No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Subir a un broder a rango 30 Sin hacer team Y sin campear en su previdencia Es imposible O sea, de verdad Es que da un asco Ya estáis viendo que hay team por todos lados Yo estoy ganando Porque puedo hacerlo de las ultis Y si no, no podría Pero igualmente hay que jugar Más o menos bien Para conseguir los cubitos al inicio Y si la siguiente partida quedamos Creo que segundos nos vale también Pero creo que si lo jugamos bien Para un primer puesto O segundo, como digo Puede ser partida Y tener el rango 30 Vale, comenzamos con un cubito Madre mía, tío Madre mía Bueno, ya está el bulo intentando hacer team Lo de siempre Ya os digo Es que estoy consiguiendo hacer esto O sea, sin hacer team Y sin campear Gracias a lo de las ultis Bueno, cuidado con el Edgar, eh Cuidado con el Edgar Que le puedo ver con intenciones de saltar Parece ser que no Y escúchame Vale, tenemos dos cubitos No vamos mal No vamos mal Pero ya estáis viendo Es que va a ser imposible hacer esto, tío Vamos a aguantar un poquito por aquí Este hombre, unos tiros Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Vamos a por él Vamos a por él Eso es, eso es Vale, otro tirito No, se escapa Ay madre, por favor Yo quiero un segundo puesto en esta partida, eh Por Dios Aguantamos, eh Aguantamos No quiero perder la racha Eso sí que es verdad O sea, si quedo en quinto puesto Incluso se pondría más interesante todo Pero no me afectaría Porque como digo Tengo la racha Así que no la pierdo Que es lo más importante de todo Y ahora vamos con cuidado Igual voy a por el bul, eh Vamos a acercarnos por aquí Espérate, espérate Que se va para allá Madre mía A ver, al bul no puedo saltarle Porque me revienta O sea, si me atrapa bien Me revienta con los básicos Así que no me puedo acercar mucho a él Lo que pasa es que, claro Me interesa muchísimo El cubito que me pueda dar Que tendríamos tres No es suficiente para hacer las ultis Pero a ver También os digo una cosa Conseguir cinco cubitos o seis En novecientas o casi mil copas También cuesta Entonces, bueno Como ya estáis viendo Todos teams El kit No sé si va a venir a por mí No quiero hacer team, eh No voy a hacer team Voy a hacer todo menos team O sea, me da igual No voy a hacer nada Así que no voy a aceptar a nadie Cuidado por aquí Ay, Dios mío Va a saltar a por mí el kit Muy seguramente, eh Ya os aviso que el kit Es muy probable que venga por mí Lo que pasa es que voy a aguantar un poquito No saltes con la ulti No, 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 no La ulti no Bull, bull que te veo Bull que te veo Bull que te veo Va a venir a por mí, eh Va a venir a por mí el bull Me gustaría ir a por el kit También a arriesgarme Pero es que no voy a querer tampoco Por favor, kit No saltes a por mí Kit No, 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 no No, 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 no Vale, vale Invisibles, invisibles Invisibles, aguantamos Invisibles, aguantamos Nos vamos por aquí No me ha visto Vale, vale, vale Pup, pum No, no No, 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 no Todo el mundo haciendo team Esto es asqueroso, macho ¿Cuántas copas hemos perdido? Ocho Vale, no está mal, no está mal Vamos a recuperar esas copas, eh Vamos a recuperar esas copas Fijaros lo que va a hacer el Cordelius Voy a ir a por él Pero es que se va, se va Se va a teletransportar con la señora ¡Vamos! 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 ¡Me lo he traído! ¡Me lo he traído! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Vamos a ganar, vamos a ganar Sí, 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 sí Sí, 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 sí Venga, todo fuera, todo fuera Madre mía, qué asco dais, qué asco dais, tío Todo el mundo haciendo team Todo el mundo haciendo team Aguantamos, aguantamos Se ha llevado por ahí Vamos a por el Cordelius No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Lo que está pasando, tío Madre de Dios, esto es primer puesto, eh Me vuelvo invisible para tener la ulti antes La serie no puede hacer nada ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Chaval! ¡Chaval! Vale, vale, madre mía, casi me mata No me lo puedo creer Vale, primer puesto, eh Ocho Lo que pasa es que no tengo racha de victorias Volvemos otra vez a las 991 Y lo curioso de todo esto Es que si la siguiente la ganamos en primer puesto Vamos a conseguir el rango 30 Exacto con las 1000 copas Porque si ganamos esta partida En primer puesto Me van a dar las 8 copas de normal Más la copa extra De la racha de victorias No me lo puedo creer, eh Estoy nervioso, de verdad No sé si va a haber muchos teamers No sé si va a haber camperos aquí Que sobre todo lo que más me molestaría Son los teamers ¡Ay, ay, ay! No, 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 no Se lo lleva, se lo ha llevado, tío A ver, por lo menos tengo estas dos de aquí Que por lo menos me sirve Son dos para empezar Está muy bien No es suficiente Pero bueno, está bien Y tenemos la tercera No me lo puedo creer ¿La consigo? Lo tenemos Lo tenemos Porque hay tantos kits de repente Bueno, 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 bueno Ay, madre Y escúchame Al rico me lo podría hacer, eh Al rico Si me acerco por aquí Espérate, espérate Vamos, ay, ay Vamos, vamos Salto ¡Uh! Vale, vale, bien, 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 bien No me lo puedo creer Tenemos 5, vale, tenemos 5 Vamos muy bien No me lo puedo creer Eh, ese kit, chaval Vamos a ir a por el cordelius, eh Pum, pum Salto No, no, no Vale, vale Ya está, ya está Esto es partida, esto es partida No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Estoy muy nervioso, eh De verdad, estoy muy nervioso, eh Tenemos 7, pero si Si no la, si no la cago O sea, si no la cago Ahora mismo esto es un rango 30, eh Si no la cago esta partida Me va a dar un rango 30 Por favor, te lo pido, eh Saltamos, saltamos a por el booster Booster, chaval Haciendo team además Haciendo team además Pues venga, a por ti Tirito Otro Otro Vamos, vale, vale Ya está, ya está, ya está No me lo puedo creer No me lo puedo creer, por favor No me lo puedo creer, por favor Otro por aquí Fua, me la he jugado, eh Me la he jugado, pero otro fuera Dime que sí, por Dios Madre mía Ha costado, eh Me activo esto para tener la ulti Un poco más rápido Y vamos a por los que quedan Tú, que se viene el rango 30 Que se viene el rango 30 Por favor, eh Por favor, por favor Rango 30 de supervivencia, tío ¿Qué es esto? Vamos con cuidado No sé dónde está la gente Por ahí hay un Mico Vale, el Mico cae Pero dónde están los que faltan Como me venga una Selly Ay, Dios mío El kit este Hasta luego el kit también Por favor Que no me aparezca una Selly de repente Solamente te pido eso ¿Dónde está el que queda? Falta un Mico ¿Y quién más? ¿Quién es el otro? ¡Oh, Dios, la Selly! Bueno, bueno, bueno Se la ha llevado el Mico, eh Selly por aquí Y Mico ¡Mico! Madre mía dejando el like No me lo puedo creer No me lo puedo creer Gente, oficialmente Primer puesto con kit Y esto significa Si no he calculado mal Por favor, por favor Significa que tenemos Rango 30 No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Acabo de subir un brawler En supervivencia Con todos los teamers que hay Con lo horrible que es Jugando con kit No he hecho team Ni una sola partida Ni una Madre de Dios Mil copas exactas Sí, mirad eso Es como que se ha cuadrado exacto ¿Sabes? Madre mía No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Nueve copitas Rango 30 Qué bonito se ve Qué bonito se ve Con los blinks que nos dan 50 Que bueno, está bien Pero tío, por fin Kit a rango 30 Y fue acostado, eh O sea, no sé cuántas horas Me he tirado jugando con este bicho Pero madre de Dios Bendito Por favor Las mil copitas con kit Y como digo Subiéndolo en supervivencia Con la cantidad de teams Ha habido veces que me he encontrado Partidas de 7 teams, tío No tiene sentido esto Pero aquí está Kit Rango 30 Con mil copas por fin Son las 2 de la mañana Son las 2 de la mañana Subiendo un brawler a esta hora Es que tiene tela la cosa Pero bueno, aquí tenéis El rango 30 con kit Ya sabéis que si os ha gustado Os agradece muchísimo Que reventéis el botón de like Y que os suscribáis al canal Con la campanita si sois nuevos También recordad utilizar El código Godake En la tienda de Brawl Stars Para el día 4 de enero Cuando salga el nuevo pase de batalla Que os agradece muchísimo Pero bueno, gente Ahora sí Dejo el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!